La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y he sido por los siglos de los siglos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Demos gracias al Señor nuestro Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y a nuestro único Hijo nuestro Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Porque estas son las fieles de Pascua La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte, grito asciende victorioso el avivio. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso el beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y claridad, para rescatar al esclavo, entregarse el hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la multa, me mereció tal reventud! 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 ¡Gracias! 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 WeCT CREO ta también Señor te suplicamos que a nosotros tu siervo a todo el clero y al pueblo fiel en unión con nuestro santo Padre el Papa Francisco a nuestro arzobispo Julio nos concedas paz en nuestro día y en estas fiestas de pascua nos guíe en gobiernes y conserve con tu constante protección mira también a los que nos lo vienen y con tu inefable bondad y misericordia dirige sus pensamientos hacia la paz y la justicia para que después de los afanes terreno lleguen con todo su pueblo a la patria del cielo por el mismo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios con los filos de los filos amén y el Dios con los filos de los filos y el Dios con los filos de los filos y el Dios con los filos de los filos